Sin duda, es uno de los inventos más inútiles que han existido. Se llama Blower Candle. Es una app con la que supuestamente le sopla las velas del pastel. ¿Ok? Tenemos... Sí, sí. Porque van a decir, ¿de qué sirve? Pero ¿pa' qué ching*** queremos una app que sople una vela? Bueno, pues tenemos este video para que vean para qué sirve esta aplicación. O sea, sí se ve que el güey le mueve al teléfono para que se apague la vela, ¿no? Pues esta aplicación es para la gente que ya no sopla. Pueden utilizar esta. Bueno, si no tienen nada más que hacer, pónganse a bajar pendejadas.